Te ves en el Super, no te voy a dejar disfrutar de la victoria. Por supuesto, por supuesto porque se tomó una decisión este año porque no teníamos dónde ir a correr, esa fue la verdad y la categoría me abrió las puertas, pero siempre pensando en que sea la semillita para ir al Super 300.000 el año que viene, así que estoy más que nada, te diría, bueno, contento por el resultado, pero pensando en todo momento en el traspaso al Super 300.000. ¿Te cagó pedo alguna vez o solo se suma para festejar? Porque capaz que se sube al éxito. Y hace tres carreras que no venía a saludarme, apareció ahora a decirme que yo era el Guerra simpático y que encima era el que mejor manejaba y el más alto. ¿Se atrevió a decir eso? Mirá vos, ¿se atrevió a decir eso en la previa de los 40 años de la carrera de tu viejo en la Fórmula 1? Exactamente, estas fotos del sábado, era solamente con la victoria del sprint. Duro sprint. Así que no sé qué me hubiese dicho el domingo de la tarde. Te llevaba en anda. Me llevaba a UPA hasta ver a mi viejo seguramente. Bueno, más. Esta escena que después se empezó a echar en cara a ver quién había pagado el vino, la sed. Sí, a veces fue Ángel que dijo que lo habías pagado vos con la tarjeta de él. Sí, pero la verdad que nunca lo vi, como dijo Agustín en un comentario, nunca lo vi tan contento a mi papá. Y mirá, ¿eh? ¿Eso es contento? Sí, eso es contento. Eso es contento. Sí, éxtasis es eso. ¿Eso es éxtasis? Muy bueno. ¿Qué te produce ver esto? Ahí con el flaco, tu viejo, chiquitito. Eso me encanta porque yo siempre dije o pensaba para mí, para adentro, cuando me decidí correr, que fue muy de grande a los 24 años porque antes no me gustaba, que me gustaría estar en TC2000. Bueno, hoy es Super TC2000, es lo mismo para mí, es el mismo nombre, pero siempre que hice una foto como esta y, bueno, justo se dio que la pude hacer este fin de semana. Hablando de buen clima, Lucas, si tuvieses la posibilidad en la próxima de elegir un equipo de Super TC2000, te dicen, Lucas, tenés una butaca, ¿vas a un equipo donde está tu viejo como director deportivo o elegís otro? Voy a Renault, voy a Renault, sí. Voy a Renault porque me gusta. Que esté mi viejo me va a sumar, más allá de que siempre estamos los chispazos, a lo sumo pediré que no tenga la radio mía, pero si no, sí, me encantaría. Vamos a disfrutar, y vamos a seguir, hay un buen tema que tiró Robert. Vamos a disfrutar de unas camaritas a bordo del viernes, ¿no? De Lucas Guerra, donde se lució. Hay una particularidad. Esta mañana está buenísima cuando se pelean los compañeros de equipo, ahí Provence y Montenegro. Sí, sí, sí. Ya en el momento que acá empiezo a generar la maniobra, sabía que iba a haber cierta pereza entre ellos y en este momento decido ir por adentro. Pero bueno, de ahí a ejecutarla y que salga limpia, es como que rompí el mito de que las maniobras se hacen de la 2, se hacen de la 3, por lo que veo. A ver qué hacés cuando ejecutás la maniobra. Nada, la inercia lo lleva hacia fuera y listo, ¿no? Lo que fue un poco lo que hablábamos con el equipo, cuando... La señal de la cruz. Sí, porque no sabía dónde había sido el golpe, tenía miedo que se rompa una llanta o algo. Pero en el momento que me abro e internamente decido ir por dentro, por supuesto que esa curva tiene un solo radio de giro y es lo más ancho posible para el pianito, para el centro de curva, como decimos nosotros. Y yo quedé opuesto a eso, lo que pasa es que la maniobra fue de fricción, fue lenta, en un lugar de muy baja velocidad y creo que fue limpia. La verdad fue muy limpia la maniobra y... ¿No te agarra ahí un poquitito el corte, no? No sé, llevaste con mi viejo vos, por ejemplo. Pensé que había escuchado ahí. Lo voy a sacar, el corte lo voy a sacar, lo voy a sacar a la mierda. ¿Qué pasó con tu viejo? Llegué el domingo, o sea, el festejo fue, el saludo fue lindo, fue gratificante y después nos separamos hasta la noche que nos juntamos a comer. Y apenas entré me dice, vení, vení, que no todos son flores, te voy a marcar algo que vi yo y que vieron más personas. Ya cuando hace eso sé que es mentira. Y me dice, tuviste, tenés un problema con los cambios, ¿no? No, le digo, ¿por qué? No, porque te escucho que va siempre al limitador. Me dice, mirá que la última, la línea roja es la que te avisa que tiene que cambiar, me dijo. Y viste, me quedé caliente. Entonces, pero como siempre lo escucho, intento ir a la fuente después y chequearlo. Me quedé el domingo despierto hasta cualquier hora y me di cuenta que no, que no tenía razón. Entonces le llamé y le digo, mirá, pa, estuve viendo la cámara, no se ve en ningún momento. No, bueno, pero igual anda chequeándolo porque son errores que se pueden cometer, viste, salió para otro lado, no me dijo nada.